La segunda jornada del paro de docentes universitarios se hizo sentir en todos los ámbitos educativos de la Universidad Nacional de Tucumán. La medida de fuerza por reclamos salariales recibió esta semana más apoyo en facultades y escuelas medias universitarias con aulas cada día más vacías. También acá en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, el paro se hizo anotar con un alto agatamiento. Bueno, el paro comenzó ayer, que creo que se extiende por una semana, y fue casi total, son muy pocos los docentes que vienen a dar clases, creo que es de un 90%. ¿Y los alumnos aún asisten, vienen buscando? Los alumnos vienen, acá se garantiza la institución que esté abierta, y bueno, el docente que quiere editar clases, edita clases, y bueno, ellos mismos se comunican con los alumnos y les dicen que no se adhieren al paro, pero en esta oportunidad sí ha sido, es prácticamente total, sí, mucha adhesión al paro. Casi todos los profesores están de paro, así que bueno, esta semana vamos a tener casi dos, tres clases nada más. ¿Y esto cómo afecta a tu carrera? Y me atrasa un poco, me atrasa en el estudio, porque si bien yo puedo seguir estudiando en mi casa, de igual forma me retrasa a mí en el estudio esto. ¿Y es comprensible esta situación de los docentes en paro? ¿Cómo lo toman los alumnos? Y yo creo que sí, y más para mí, porque todo lo que hagan ahora me beneficia a mí, porque yo estoy estudiando para ser docente también.